... Esta inspección se lleva a cabo en las 52 plantas trilladoras del cereal en el país, con lo cual se evalúa el cumplimiento de los requerimientos gubernamentales sobre la producción regular en Gaceta Oficial. Un procedimiento administrativo de inspección es cotidiano en todas nuestras instituciones, SADA e INDEPAVIS realizan este procedimiento normal. Y fíjate que en el día de ayer, en un procedimiento ordinario, en la 4 de mayo, encontramos todas estas toneladas de arroz de manera irregular allí. Entonces vamos a seguir con las inspecciones en todas las plantas de alimentos, porque debemos garantizar los alimentos para nuestro pueblo. Durante la inspección a esta planta procesadora se constató la necesidad de realizar una adecuación para la producción de arroz regular, ya que esta planta produce nada más cereales en presentación parvorizada. En el caso de esta planta, tiene más de 15 años produciendo un arroz parvorizado que no está dentro de esa estructura de costos, dentro de la regulación de precios. Entonces hemos establecido con ellos toda una identificación del proceso de adecuación que tiene que hacer la planta a los fines de generar, empezar a producir el arroz blanco regulado. Asimismo señala los procedimientos realizados en otras plantas procesadoras de arroz en el Estado portuguesa. Piense que de los procesos que hemos venido haciendo desde el día lunes aquí en Portuguesa, en el día de ayer, en la planta 4 de mayo, se logró identificar de manera irregular un arroz que estaba allí. Estaban aproximadamente 16 toneladas de arroz empaquetado en presentaciones de 50 kilos. Es una presentación que viola la norma legal y los acuerdos establecidos. En el día de ayer, Indepavis procedió a abrir un procedimiento administrativo en componencia de arroz porque viola la norma, por 50 kilos no se va a vender al consumo doméstico, sino que iba seguramente o al contrabando o al sector industrial. Por eso se abrió un procedimiento administrativo, se tiene ese arroz retenido hasta identificar la presunta desviación. Así mismo manifestó que a través de los diferentes ejes de producción del país, se tiene garantizadas unas 300 mil toneladas de cereal para el consumo de los venezolanos. Desde el Estado portuguesa, Roger Rivero, La Noticia. Gracias.